La nueva administración del gobierno de los Estados Unidos, que es el que de una manera u otra es que ha limitado los viajes, ha suspendido los cruceros, ha quitado la categoría people to people. Entonces, todo eso ha dado el traste de esta caída de, vamos a llamarle de turismo norteamericano. Siempre recibimos clientes norteamericanos. A raíz de esta situación que se dio, prácticamente ya no recibimos clientes norteamericanos. Casi no recibimos. ¿Qué sentir? Se siente uno como que un poco frustrado. Porque uno comienza un negocio para prosperar. Y entonces, cuando hay un problema que impacta contra tu negocio, uno se desfruta, ¿no? Porque no son las mismas ganancias. Uno vive de su negocio y lamentablemente afecta muchísimo. Muchísimo. O sea, esta última medida que tomó el gobierno de los Estados Unidos de cancelar los viajes de crucero ha afectado a gran número de trabajadores por cuenta propia. Su lugar de trabajo era el puerto, la terminal de contenedores. Están, llámese, los carros descapotables, que son muy codiciados. Les gusta mucho porque son carros muy antiguos, que no se ve en ningún país en el mundo. Solo se ve en Cuba, tiene una colección de actos antiguos. Se ven afectados los cocheros, se ven afectados las tiendas de souvenirs, se ven afectados los restaurantes. Todos. O sea, los que trabajan para el turismo, lógicamente, se ven afectados. Miles de personas, miles de personas. No veo luz al final del camino. Yo si pudiera hablar con el presidente Donald Trump, le dijera que visitara nuestro país. Que se reuniera con nosotros, que conversara con el pueblo de Cuba. Estoy seguro que si él hace eso, se va a llevar una buena impresión del pueblo de Cuba. Porque el pueblo de Cuba es un pueblo, un pueblo de paz, un pueblo solidario. Me gustaría mucho, me gustaría mucho que algún día pueda visitarme mi país como lo hizo el presidente Barack Obama. Y como lo han hecho otros congresistas que han venido a Cuba y han tenido la oportunidad de reunirse, de conversar con el pueblo. Me gustaría mucho. Estoy seguro que si el presidente Donald Trump visita Cuba, cambia su política. hacia Cuba. Estoy convencido de eso.